En presupuesto estamos comprometidos con promover acciones que les permitan a los ciudadanos presentar sus opiniones, inquietudes e incluso recibir capacitación en temas relacionados a la gestión de los recursos públicos. Y una de las iniciativas que respalda este propósito son los encuentros ciudadanos con presupuesto. Eventos presenciales que se realizan periódicamente con el objetivo de que organizaciones sociales, academias, medios de comunicación y la ciudadanía en general puedan debatir temas de interés en las diferentes etapas del ciclo presupuestario. Veamos lo más sencillo con el siguiente ejemplo. Supongamos que un grupo de periodistas expresa su interés en comprender cómo darle seguimiento a la ejecución del presupuesto. Tomando en cuenta esta solicitud, la DGPRES invita a los periodistas a la institución para que puedan participar de presentaciones y talleres con nuestros facilitadores y responder sus preguntas mediante un diálogo directo y abierto. Los encuentros ciudadanos con presupuesto son una iniciativa impulsada por la actual administración para procurar la participación de la sociedad civil y fomentar el control social a través de la educación en temas relacionados a la gestión de los recursos públicos. Tú también puedes ejercer tu derecho a saber participando de los encuentros ciudadanos. Solo debes contactarnos vía telefónica, correo, redes sociales o a través de nuestro portal web. Recuerda que conocer el presupuesto general del estado es un derecho y un deber ciudadano. Gracias. 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 Gracias.